¿Qué ocurre? ¿Te escuchas? ¡Túазprende cuando estoy hablando de forma. No, yo no, podía hacerlo. Me suscribí a === Ay, que terminaré, MYicated youth en la calle. Tú me lle ¿qué le voy ? No, no fui! No, no! D Resource ver suave. ¡P au tipo de caratter campus porque hay más que el carter. Sí, eso lo hay. Pues poco, bien. Nunca te ayudaré a mí. ¿Todo un beso de este tipo? Yo le dije, que te pon una pala para ti, que te ponés. ¿Qué le dijo? ¿Todo un pequeño venido a tu espalas? No te ponés a mi espalda. ¿No avez—no me hace de estar la pala. ¿Todo un beso? No te diré. No me hacer un malo. ¿Dónde pasa? ¿Todo un beso? ¡Suscríbete!